Quiso propasar así contigo o de repente te pedía favores sexuales o lo que sea. Sí, pero... ¿Cómo te dirías? ¿Nadie me obligó? Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Muy importante para mi querida Adriana, créeme que la estimo porque sí que no rarito que la conozco y no sabes qué orgullosa me siento de su empoderamiento. Porque con mujeres como esas necesitamos más, ¿no? Y me encanta porque ella sigue ayudando a que las demás nos empoderamos. Por eso vine a ver que tanto se me pega. ¡Mente, tiburón! ¿Bien empoderada o bien peda? Bien pedrada y bien pedrada. En toda empoderada, ¿quién sabe cómo va a salir? Hola chiquito, ¿y los extrañas a Los Ángeles o no? Sí, los extraño mucho, mis superamigos divinos. Pero estoy muy contenta porque mira ahorita mi superamiga Magali nos coincidimos. Coincidimos en la mañana en el programa hoy porque también estamos juntas en el programa hoy. Y ahora en este tipo de eventos. O sea, puras mujeres chingonas, ¿eh? ¿Y cómo te estoy yendo en México? Muy bien, estoy muy contenta, muy contenta de recibir mi México. Estoy en el programa hoy. Grabamos un programa de comedia. Y les tengo la primicia. Acabo ya de firmar, por eso lo puedo decir. Sí, empiezo a grabar película por la pantalla grande en octubre y noviembre. El primero de los años ahí están en México. O sea, gracias a Dios ahí seguimos dándole por todo. ¿Y qué tal compartir con Wendy, la ganadora de la Casa de los Famosos? Pues mira, todavía no tengo el gusto de compartir proyectos con ella. Pero, ay, ¿quién no quiere a Wendy? Todos amamos a Wendy. ¿Qué diferencia? Oye, y ahorita está saliendo la serie de Gloria Trevi, ¿no? En donde pues está ahora sí que revelando todo. Yo sé que tuviste tú una relación también, este, de amistad con... Sí, con Sergio Andrade. Ay, no, ay, no. ¿También? También, también. Oye. No, porque me gusta chuparme, me pongan con ese señor. No, con Mari Boquitas. Sí, Mari Boquitas. Y ahí se, este, también ella sacó su parque, ¿no? Sí. Es donde cuenta todos, ¿qué opinas? Con Luis Palín, este, a mi querida Mari Boquitas. Pues sí, no, qué tremendo. No, pero es algo que no puedo opinar, pero con todo respeto no fue, no estuvo en mi boca. No, no lo digo en mala onda. Como que no estuve muy enredada en ese aso. En los lugares donde tú anduviste, en las cantinas, en todo esto, en las producciones, ¿hubo alguien que se quiso propasar así contigo o de repente te pedía favores sexuales o lo que sea? Sí, pero, ¿cómo te diré? Nadie me obligó. Ay, ya. Fue de hecho por amigos, ¿no? Así que, haces bien sin mirar a quién, ¿sí o no? ¿No? Claro, claro. Altruista ante todo. Exacto. Una mano amiga, tradición que obliga a la verdad. Un mensaje que le quieres dar a todas las mujeres angelinas y de todos lados que te están viendo para empoderarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De todas las mujeres angelinas y inferninas, o sea, de todas las mujeres, de todas las chuparamigas del mundo mundial, que de hecho de ser mujeres somos unas chingonas. Y todo lo que tú te propongas, todo lo que tú sueñes, eso, eso se va a lograr. Nada más tú, mente tiburón. Gracias, gracias, thank you. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.